Noticias de Venezuela de último minuto. Juan Guaidó se refiere sobre la violencia que se está viviendo en La Vega. Que es el resultado de quienes armaron a las bandas criminales. Juan Guaidó se estaría refiriendo a que el chavismo madurismo fue quien le dio las armas y no solo darle las armas, permitirle a estas bandas que circulen en Venezuela. Y ahora este es el resultado de que ellos mismos, o sea Juan Guaidó estaría culpándolo a ellos, a quienes armaron a estas bandas. Es al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Juan Guaidó estaría llamando directamente delincuentes a los que están dentro de este régimen dictatorial y a quienes lo apoyan. Rey Story condenó la arremetida, lo último que se le ocurrió a la dictadura, al régimen de Maduro. Y es que están actuando en contra de la prensa libre en Venezuela. Ustedes saben que este régimen ha ido actuando, ha ido cortando la prensa poco a poco. Primero fue en contra de los que eran individuales, los que eran institucionales, las empresas, las radios, los canales de televisión. Ahora van en contra de los que son prensa libre, quienes están haciendo día a día noticias, quienes están trayendo información, quienes permiten que contenidos como este también salgan al aire. Porque son quienes informan a nivel mundial lo que está ocurriendo de forma libre y desinteresada lo que está ocurriendo en Venezuela. Pues el régimen ahora va detrás también de esas personas quieren censurar, quieren acabar con la prensa, quieren acabar con la verdad. Señores, hay unos dichos que dicen como que lo que se hace en esta tierra se paga y es que hospitalizaron al primer ministro de Trinidad y Tobago. Le ha dado unos fuertes dolores en el pecho y lo están familiarizando con un problema cardíaco. O sea, que en cualquier momento, según los datos médicos, un infarto terminaría con la vida del primer ministro de Trinidad y Tobago de forma inmediata. Nicolás Maduro está acosando a los medios de comunicación, no quiere que se sepa la guerra, no quiere que se sepa lo que está ocurriendo en la cota 905. Pero siempre hay alguien que dice la verdad. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela de último minuto. El presidente encargado Juan Guaidó se pronunció este sábado 9 de enero por los enfrentamientos registrados entre antisociales y cuerpos delictivos. También bandas del régimen de Nicolás Maduro en la parroquia de la Vega Caracas. La masacre de la Vega es el resultado del régimen por haber armado a las bandas criminales, dijo Juan Guaidó, para someter a nuestra gente. Señaló el presidente encargado de Venezuela a través de su cuenta de Twitter. Además, aprovechó para pronunciarse en contra de la censura en el país. La censura ha sido la herramienta para callar a los venezolanos que no denuncien y no se informen. Son violadores de los derechos humanos y criminales de lesa humanidad. O sea que cualquier venezolano es una prensa libre, es una prensa independiente. Que es a eso a lo que nos referíamos cuando iniciamos este bloque de esta noticia o como quieran entender, porque nosotros no nos consideramos prensa ni noticia. Nosotros simplemente decimos la verdad, decimos lo que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo, porque somos la verdad sin preferencia. Por eso a muchas personas que se quejan, les decimos que pueden ver BTV o que se queden con el régimen de Nicolás Maduro creyendo todo lo que ellos dicen. El embajador de los Estados Unidos para Venezuela, Jane Story, condenó la nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro en contra de la prensa libre de Venezuela o en Venezuela. Nadie puede decir nada de una vez les toman fotografía, los buscan, los persiguen y tratan de censurarlos. En concreto, Story se refirió a varios hechos ocurridos en las últimas horas en contra de medios de comunicación, incluyendo el allanamiento y la incautación de equipos de trabajo en las sedes del canal digital BPI TV en Caracas, tras recibir una inspección sorpresa por parte de funcionarios del SEBIN, CONATEL y CENIA. No quieren que digan la verdad y que salga la verdad a la luz. Cambiando de noticia, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Kate Rowley, debió ser hospitalizado la noche de este pasado viernes por dolores en el pecho. Lo hospitalizaron de forma inmediata. Rowley pasó la noche tranquilo, informó su oficina de prensa en un comunicado y asegura sentirse de buen ánimo, pero afirma que cualquier cosita podría terminar con su vida, o sea, un preinfarto o un infarto. Y también si sufriría complicaciones de esta pandemia mundial, o sea, que está a role y delicado. El mandatario se encuentra ingresado en el hospital West Shore Medical en Cocorite de Trinidad y Tobago después de sentir dolor en el pecho, por lo que de acuerdo a los medios locales podría tratarse de un problema cardíaco. Esto es lo que está sufriendo Rowley, de 71 años de edad. Es el primer ministro de Trinidad y Tobago desde septiembre del 2015. Está casado y tiene hijos. Cambiando de noticia y siguiendo en el mismo orden sobre el problema de la información, es que se ha armado una campaña de descrédito, de cierre de medios de comunicación y ataques continuados en Internet. Y es la estrategia del régimen chavista, que es lo último que ha creado para levantarse en contra de los medios de información, de comunicación. El 2021 inició en Venezuela con una consigna para el régimen de Nicolás Maduro. Continúa la guerra contra la prensa libre e independiente. Esto es lo último que se le ha ocurrido a la dictadura. ¿Por qué? Es que a la prensa libre e independiente se le ha hecho muy difícil controlarla. En pocos días, siete medios de comunicación sufrieron ataques contra sus seres físicas y sus portales digitales. Los medios afectados fueron Efecto Cocuyo, Carauta Digital, El Pitazo, El Estímulo, BPITV tal cual y Panorama. Incesantes campañas de desinformación, cierre de oficinas, incautación de equipos de información clasificada, además de ataques digitales, fueron las acciones en el reinicio de la guerra contra la prensa en Venezuela. El Universal publicó un artículo sobre la fundación West Midter de la democracia UFD y el gasto que ésta hizo de más de un millón de dólares en Venezuela en el 2016. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!